La reforma al Poder Judicial en el ámbito local será parte de la transformación que vive y se dará en un marco de consensos entre los tres poderes, porque así es como lo mandatan los ciudadanos, dijo el diputado Carlos Arreola Mayor. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Potosino señaló que en el Estado hay un excelente diálogo entre los tres poderes, con vías de comunicación abiertas y listos para afrontar la nueva realidad producto del respaldo de los ciudadanos. Lo que nos toca en 170 días, ya 160 casi, es hacer la mejor versión de la reforma a nivel local, escuchar a todos los actores, construir una reforma todavía más profunda, que vaya más adelante, y yo creo que en eso, pues tanto el Ejecutivo como el Legislativo como en el Judicial, en un marco de respeto, pues va a lograr que haya consensos y vamos a lograr una reforma digna para el pueblo de San Luis Potosí.